He decidido a reponer todo lo que perdí Meambulando sin destino en el andén Te puedo distinguir Te puedo ver en el final de la instalación A punto de abordar Me ha tropezado entre el empeño y el abrazo Y ahora te vas Ya no hay marcha atrás No importa lo que siento No olvidarás Si yo me quedo atrás No olvidarás No olvidarás No olvidarás Te pongo aquel que espera Tantas veces disfrutamos la verdad ¿Quién se quedó con ella? Te puedo ver en el final de la instalación No olvidarás Y ahora te vas No olvidarás 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 Gracias por ver el video.